Con alegría y amor te recibimos Y con todo el corazón hoy te sentimos Una palabra de fe y de esperanza Quiero que me acompañes a Josué capítulo 1 versículo 2 Josué capítulo 1 versículo 2 Dice mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate y pasa a este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Íbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Quiero que digas conmigo Nadie me podrá hacer frente Dilo realmente así con mucha firmeza Nadie me podrá hacer frente Quiero que te pongas de pie Ahí en tu lugar ponte de pie Levántese y ahora quiero que de una manera profética Mueva sus pies y diga Todo lo que pisare la planta de mis pies será mío Todo lo que pisare la planta de mis pies será mío Todo lo que pisare la planta de mis pies será mío Nadie me podrá hacer frente Amén Dale un fuerte aplauso a Dios Puedes tomar tu lugar Palabras de Dios a Josué Le dice Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida ¿Cuándo? Todos los días Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Ojo Versículo 6 Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra a la cual juré a sus padres Que la daría a ellos Palabras de Dios a Josué En ese momento acababa de fallecer el líder Moisés Un líder tan grande Un líder que Dios utilizó Que tan solo con su vara El mar se abrió Sacó al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Es decir La gloria de Dios Estaba con Moisés La gloria de Dios Tenía palabra Tenía palabra Tenía la ley Tenía la presencia de Dios Tenía la presencia de Dios Pero hubo algo muy interesante aquí Que quiero que pongas mucha atención Cuando Dios Cuando Dios saca Al pueblo de Israel De Egipto De la esclavitud La voluntad de Dios O el plan de Dios O la visión de Dios No era que estuvieran en el desierto Solamente iban de paso Solamente lo tenían que atravesar Pero Él no quería que estuvieran en el desierto Los planes de Dios Era que entraran A la tierra De Canaán Pero quiero que pongas mucha atención Resulta Que Cuando Moisés Manda A dos espías Y conmigo dos espías Cuando Moisés Manda A dos espías Entre ellos Estaba Josué Del que estamos hablando ahorita Y estaba Caleb Y había otros diez Cuando ellos entran A checar A supervisar A ver cómo estaba La tierra de Cana La tierra de bendición Cuando ellos regresan Diez de ellos Dijeron No vamos a poder entrar A esa tierra Porque nosotros Nos van a comer Esos gigantes La tierra Se traga viva A la gente Hay muchísimos gigantes Es imposible Entrar a esa tierra Salieron con un racimo De uva Tan grande Que lo tenían que cargar Entre dos ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando ellos regresan Dos de ellos Josué y Caleb Dicen Si se puede Moisés Si podemos conquistar Moisés Pero diez dijeron No se puede Moisés Escuchó más la voz De los diez Que de los dos Y Moisés dijo Muy bien La mayoría gana Por votación Aquí nos quedamos Y La consecuencia fue Que estuvieron durante Cuarenta años En el desierto Pero no era La voluntad de Dios Es decir Dios no quería Tenerlos allí En el desierto Y entonces Cuando Cuando Estaban en el desierto La gloria de Dios Aún en su misericordia Dios Estaba con ellos Había una columna De noche Que De fuego de noche Que los cubría O los guardaba O los resguardaba Del frío del desierto Y había una nube Durante el día Que los resguardaba Del sol Dice la palabra De Dios Que sus vestiduras No se desgastaban Sus zapatos No se desgastaban Es más Las mujeres No Cocinaban Eso era una bendición ¿Sí o no? Están emocionadas Pero ojo No era donde Dios Los quería tener Cuando Moisés Parte a la presencia De Dios Dios Reafirmaba A Josué Y le estaba diciendo Mira Josué Así Como estuve Con Moisés Estaré contigo Así Como yo Lo respaldé Así Te voy a respaldar A ti ¿Sabes cuál es El problema Muchas veces Que a veces Pensamos Que Dios No nos puede Utilizar Es decir Esas palabras Dios Si las creía Pero el que Necesitaba Sentirlas O el que Necesitaba Recibirlas En ese momento Era Josué Josué Necesitaba Ser afirmado Y Dios Lo sabía Por eso Se lo dijo Mira Yo voy a estar Contigo Todo lo que pise La planta De tus pies Será tuyo Ve y conquista Solo te digo Una cosa Esfuérzate Y sé Valiente No temas Ni desmayes Y le comienza A decir Pero sabes ¿Cuál es el problema? Que muchas veces Nosotros pensamos Que Dios Si puede utilizar A alguien O a varios O a muchos Y no a nosotros Y a veces Nosotros Tenemos un concepto Muy Una autoestima Muy baja Y pensamos No Dios Solamente tú Estuviste con Moisés Pero ya Se acabó todo Ahora No creo que puedas Estar conmigo Quiero decirte Que estamos muy equivocados Porque Dios Es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Él no cambia Él es eterno Por los siglos De los siglos La palabra de Dios Dice En Dios Haremos proezas En Dios Pero Él no va a venir A hacerlas por ti ¿Quién las tiene que hacer? No 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 Sí Porque nosotros Es como estamos esperando Que todos hagan Nosotros no hacemos En su nombre Haremos proezas Quiero que digas conmigo En su nombre Haremos Proezas Quiero que me acompañes A números Capítulo 14 Versículo 20 Dice Entonces Jehová dijo Yo lo he perdonado Conforme a tu dicho Estaba refiriéndose A Israel Mas tan ciertamente Como vivo yo Y mi gloria llena Toda la tierra Quiero que digas conmigo La gloria de Dios Llena Toda la tierra Todos los que vieron Mi gloria Y mis señales Que he hecho en Egipto Las señales que hizo Dios Antes de que salieran Del pueblo de Egipto Y en el desierto Y me han tentado Ya Diez veces Y no han oído Mi voz Ojo ¿Dios estaba con el pueblo De Israel? Sí ¿Estaba contento? No El problema es que muchas veces Dios está con nosotros Pero no está del todo Contento con nosotros Porque si no hemos llegado Más allá Es porque no hemos ido Nosotros En pos De las promesas Que Dios nos ha dado Es decir Dios va a llegar Hasta donde tú lo lleves Hay gente que piensa Que va a caer un milagro De la noche a la mañana No, hay que trabajar duro No, hay que trabajar duro No, hay que trabajar duro Gracias.